Rusia pone a temblar a toda la OTAN. Su famosa, su popular fragata, que puede llevar su armamento nuclear, acaba de arribar a un puerto africano. Efectivamente, después de dos ejercicios militares frente a Sudáfrica, que es un gran amigo, un gran aliado de Rusia con todo este tema de los BRICS, ahora esta fragata rusa, la almirante Gorskov, que está equipada con misiles hipersónicos Tirson, que son capaces de llegar, de acuerdo con los datos, hasta la Casa Blanca, realizaron una visita actualmente a Argelia. Este país que rechazó la intervención militar por parte de Francia en Níger, este país que ha estado, si bien no rompiendo lazos con Francia, demostrando que son mucho más que esta simple colonia que le puede otorgar todos los recursos a Francia en el momento en el que ellos digan salten. Y actualmente, esta fragata llegó a esta nación. De acuerdo con la Flota del Norte, la fragata rusa Almirante Gorskov, que está armada con los misiles hipersónicos Tirson, completó su escala de tres días en el puerto argelino de Orán. La Flota del Norte reveló que un grupo de barcos de esta misma, encabezados por la fragata Almirante Gorskov, que cumple una misión en la remota zona marítima, ha finalizado su visita a Orán, Argelia. La visita de los marineros rusos duró únicamente tres días, pero tres días que podrían cambiar la situación en este país. En Orán, la fragata estuvo acompañada por el petrolero mediano Vyazma. Mientras los dos barcos se abastecían de agua dulce y alimentos, su tripulación organizó partidos de fútbol con sus colegas argelinos. Disfrutaron, disfrutaron realmente visitar esta zona, demostrarle a los ciudadanos de Argelia, que no son como estos países de Europa, que no son como Estados Unidos, que solo llegan a su país a llevarse todos sus recursos. Ellos, ellos incluso, recordemos que Rusia se comprometió a enviar lo que es grano gratis a los países que más lo necesitan en lo que es África. Así que, ellos están agradecidos. Y se enfrentan a partidos de fútbol, se enfrentan a incluso recibir ciertos beneficios por parte de los ciudadanos de Rusia, hablando de los argelinos. Entonces, es una enorme diferencia lo que reciben los ciudadanos de Argelia, de Rusia, en comparación con las migajas que les entregaba Occidente. Esta fragata, cabe recalcar, cumple desde el 4 de enero una misión en los océanos Atlántico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo, el cual le generó mucho, mucho pavor a Estados Unidos, porque sabe que no pueden, no tienen armas capaces de hacerle frente a los misiles hipersónicos Tearsom, que lleva este barco en este preciso momento. Por eso estuvo muy nervioso Estados Unidos estos últimos meses. Empezó ahora a movilizar sus armas nucleares. Empezó también a buscar la manera de que se geste una Tercera Guerra Mundial. A costa de perderlo absolutamente todo, porque en ese entonces se encontraba este barco más cerca del territorio, incluso llegó hasta Cuba, lo cual puso, puso en jaque a Estados Unidos y alteró muchísimo al pobre Joe Biden. Pero mientras tanto, este barco ha participado en dos ejercicios navales internacionales, en el Océano Índico y el Mar Arábigo. Y, de hecho, también realizó una escala en puertos de Sudáfrica, Irán, Arabia Saudita y Siria. Es como diciéndole a Estados Unidos, mira dónde estoy, mira con quiénes me estoy juntando. Y, casualmente, Irán y Arabia Saudita ahora conforman también el grupo de los BRICS en conjunto con Sudáfrica y lo que es Emiratos Árabes Unidos. Ahora se une otro país africano, que es Etiopía. Entonces, le está generando, al igual que Argentina, y le está generando este conflicto de intereses, esta incomodidad a Occidente. Y Siria, pues, es este país que tiene a Estados Unidos saqueándolo todavía. Recordemos que los militares se encuentran en este país y se llevan el petróleo de este país que están ocupando y nadie dice nada al respecto. No vemos a la Organización de las Naciones Unidas, no vemos a ninguno de estos grupos de defensa hablando sobre Siria, porque finalmente el que está realizando el no golpe de Estado, sino la invasión, es Estados Unidos. Pero bueno, durante estas maniobras probaron la interacción de los sistemas marítimos, también el mejorar la respuesta de la piratería, los desastres naturales, incluso y sobre todo fortalecer la cooperación marítima entre todos y cada uno de estos países. El Ministerio de Defensa de Sudáfrica hizo hincapié precisamente a los grandes beneficios que se obtuvieron al participar ambos países en estos ejercicios navales. Rusia está representada por esta fragata almirante Gorskov, que está equipada con sus misiles Tirsson. La fragata está participando en su primer crucero de larga distancia con estos misiles hipersónicos a bordo. Llegó a la ciudad de El Cabo el 13 de febrero y el 15 de febrero se dirigió a Durban, según lo anunció Twitter por parte del Consulado General de Rusia en Sudáfrica. La fragata es un moderno barco polivalente que está destinado a cumplir este tipo de misiones en alta mar y en zonas oceánicas difíciles para diversos equipos, la cual lleva estos misiles hipersónicos Tirsson y también los misiles de cruceros Calif, los cuales también están poniendo a temblar Estados Unidos a Occidente y la OTAN en su conjunto porque saben que ninguno de sus sistemas antimisiles pueden hacer frente a estos misiles que tiene Rusia. Durante mucho tiempo el hecho de que Rusia zarpara con su fragata y en ellos llevara estos misiles puso incómodo a lo que es Estados Unidos y ha generado una respuesta relativamente violenta y hasta cierto punto absurda por parte de los líderes occidentales que quieren demostrar que pueden hacer más pero ya sabemos todos que eso no funciona así y sobre todo que no pueden hacerle frente a la fragata. Este barco también puede realizar ataques potentes y precisos contra cualquier objetivo enemigo en tierra o en el mar y sus misiles hipersónicos Tirsson pueden frustrar todos los sistemas de defensa aérea existentes y en proceso. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos y la Unión Europea se enfocan en una guerra que ya está perdida mientras se enfocaban en tratar de sobrellevar la pandemia porque no estuvieron preparados absolutamente vemos en este caso Rusia que es un país que demuestra que se preparó que durante los últimos años sobre todo después del 2014 y todo el problema que hubo en el Donbass simple y sencillamente dijo estos me la van a jugar así que yo tengo que estar preparado y lo hizo demostrando que sus equipos militares son mucho mejores que los occidentales este misil Tirsson es muy importante porque es el nuevo misil que está diseñado y fabricado por el grupo de investigación y producción NPO Máquinos Troienia parte de la compañía de misiles tácticos KTRB así que este misil es muy importante y el hecho de que esta fragata llegara a otra zona africana sobre todo esta zona que está tratando de defender a los países como Burkina Faso a Mali o en este caso a Níger demuestra el apoyo que siente Rusia por estas naciones y sobre todo para dejarles en claro que no están solos si este video te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima